Te puedo perdonar que te hayas pintado el cabello de rosado, ese por lo menos era el color de nuestro planeta, el planeta bellita, pero que te lo pintes azul, no, eso si no, eso si que no, fíjate, eso si que no, ah caray, hijo, por favor acuérdate que tu padre ya esta viejo y no puede pelear tan bien como a, uy, habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zenovers, y para el video del día de hoy me ha apetecido hacer un combate bastante especial, saben el otro día me estaba perdiendo, preguntando de que forma se demostraran cariño los Saiyajin si son tan violentos y tan agresivos, como coquetean con las novias o como fregados le demuestran cariño a sus hijos, y la respuesta fue muy clara y obvia, ellos se demuestran el cariño golpeando, así de sencillo, quieres demostrarle a tu hijo que lo quieres, pégale, golpealo, dale una arrastrada, quieres demostrarle a tu esposa que la quieres, también, no se, es la única forma que se me ocurre de que los Saiyajin podrían demostrar cariño, así que también se me ocurrió como sería el encuentro entre Bardak y su hijo Goku, si se hubiesen conocido en algún momento, en alguna revoltura del tiempo y del espacio, así que el día de hoy vamos a hacer un combate muy familiar, un combate muy especial entre Bardak y su hijo Goku, empezando obviamente por el chiquito, aunque no es el chiquito, es Goku transformado en chiquito, pero nosotros nos vamos a imaginar que ese Goku, pues es el Goku niño, ¿no? el día de veras, el inocente, el que no sabía nada de la vida, que ni siquiera sabía que las mujeres no tienen... eso, vamos por acá, vamos por acá, y Goku, tranquilízate Kakarot, ah no, es que para Bardak es Kakarot, uh, uh, tranquilo hijo, tranquilo, que uno ves que ya está, tu padre está anciano, tu padre está anciano, ya no, ya no rindo como antes hijo, ya no rindo como antes, pero todavía te puedo hacer una hurracarrana bien dada, je, que bonita hurracarrana le acabo de hacer Bardak, y mira, con puro ataque básico, eh, otra hurracarrana, pues tómala hijo, para que aprendas de que lado más que a la iguana, un ataque definitivo, ay, que basura de ataque definitivo es ese Bardak, que no tienes, que no se supone que tienes Espíritu Saiyan, oh, igual y el que lo tiene es el... creo que hay tres Bardak diferentes, igual el que tiene el Espíritu Saiyan es el otro Bardak, ¿qué vas a hacer niño? ¿qué vas a hacer niño? no, 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 espérate, Espíritu, niño, tranquilízate, relájate, relájate, chamaco, con tu papá, no, con tu papá no, eh, así no, no te andes metiendo a los trancazos con tu padrecito santo que te trajo a la... uy, mira, qué bonita marometa, esa sí me gustó, esa marometa, oh, la lanza tiránica, no sabía que este Bardak tenía esa... bueno, para terminar de rematar y de terminar el sufrimiento de mi hijo que tanto amo, aguas, 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 y así, terminamos con su sufrimiento, ay, todavía falta, está bien, así, uy, hijo, no, por favor, ya, cállate, chamaco, respeta a tu padre, respeta a tu padre que te trajo al mundo, yo te engendré, ¿sabes? en una noche de gozo y pasión en un planeta llamado, eh, cacarito, por eso te pusimos cacaroto, porque allí fuiste engendrado, bueno, vamos con el siguiente combate, después de mucho tiempo, Goku, pues, decidió que su padre sí era demasiado poderoso y se puso en tren, ah, vamos a ver este bardak que tiene, eh, lanza rebelión, espíritu seiyan, oh, quiero a este, quiero a ese, ah, que es la chistosa, quiero a este bardak, y después de muchos años, Goku creció y creció y se hizo poderosísimo y decidió retar nuevamente a su papá, ¿por qué? no sé, no sé, viajó al pasado y retó a su padre nuevamente y le dijo, papá, ya crecí, quiero volver a pelear contigo, y entonces su papá le dijo, traducción de lo que está diciendo en este momento, muy bien, cacaroto, si eso quieres, pues te la voy a tener que partir nuevamente, nuevamente te voy a tener que partir tu carita de niño bonito, oye, hijo, estás muy blanco, te hace falta un poquito de bronceado, ¿sabes? ¡Uy, mira! Intercambiamos ataques rompedores, ahora yo tengo el azul de Goku, Goku tiene el rojo de su papá, de su papá, uy, ¿qué pasó? ah, no me salió la hurracarrana, hijo, te hace falta broncearte, mira, aprende a tu padre de yo tengo el bronceado perfecto, ¿quieres saber cómo conquisté a tu madre? no, no fueron los golpes, fue mi bronceado perfecto y mi cicatriz en la cara, así no, hombre, con eso vuelves locas a las mujeres, hijo, en serio, sigue mi consejo ¡ay! ¿ya te enojaste, hijo? ya tan rápido, perdón, hijo, si es que yo no sabía que te ibas a enojar con consejos de... uy, 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 ¿qué ataques tengo? ¿qué ataques tengo? uh, espérate, hijo, que estoy viendo qué ataques tengo ah, carga máxima, no sé qué sea esto, jabalina conmocionadora, es el ataque de... uy, espérate, hijo, espérate tantito estoy calando poderes, uy, ¿qué crees? ya te destransformaste, no, pues ni modo, así pasa a veces agarramos a nuestro hijo, le damos unas manometas al hijo de Bardak, porque no es nuestro hijo, es el hijo de Bardak, así es acércate, hijo, por favor, por favor, aquí, ok, bueno, si la montaña no viene a ti, tú voy a la montaña, vamos mmm, tómala, 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 pum, híjole, híjole, hijo, perdóname uy, casi, faltó poquito, eh, igual si hubiera tenido algún almaceta, Bardak, ah, pues de hecho ya tiene que dar su almaceta ¿ah? bueno, yo creo bajó más de lo normal el ataque definitivo, no sé si el almaceta de Bardak aumenta los ataques definitivos, pero estaría bien, oye, hijo, ya, ya basta contigo, eh, uy, ¿qué es esto? ¿qué acabo de hacer, hijo? ayúdame, perdí el control, perdí el control y no sé qué carajos estoy haciendo ayúdame, hijo, sálvame, mira, estoy perdiendo el control, uh, uh, a ver, otra vez, pum, pum ¿por qué no le atino? a ver, quiero ver qué hace esta cosa, uh, ah, ok, si le atinas le metes un super guamazo, gracias, hijo, gracias a ti, acabo de, de aprender una nueva técnica te veo en el próximo combate, chido en vista de que todavía a Goku no le rinde ni para el mandado a Bardak vamos a aumentar un poquito más la apuesta vámonos de Goku Super Saiyajin 3 a Goku, eh, Super Saiyajin 4, sí, vamos a ver si así si así por lo menos, es que su papá, será, será un guerrero antiguo Bardak pero, aún así, le sigue metiendo sus cachetadas a Goku hijo, traducción, dijo, hijo, te la voy a volver a partir porque andas todo peludo y te teñiste la cola a esta juventud del día esta juventud de hoy, de veras, eh, qué cosas les pasan ahora hasta teñirse la cola de rojo, eso, en mis tiempos no existía, hijo perdóname, pero eso en mis tiempos no se hacía en mis tiempos, no, 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 qué esperanzas, tu abuelo me hubiera matado si se me ocurría llegar a la casa con la cola teñida de rojo por eso, pues, te tengo que disciplinar como buen padre Saiyajin como buen padre Saiyajin, no te cubras que te estoy golpeando y educando te estoy educando, hijo, no te, no te cubras, no te resistas a la educación de tu padre hurrajarrana, pum, hasta abajo, así, bonito ¿aprendiste la lección, hijo? por favor, dime que ya aprendiste la lección no, creo que no, creo que necesito otras pataditas eres igual que tu madre, Goku, digo, Kakaroto eres igual que tu madre, tu madre también era así necia y no entendía razones no entendía razones Saiyajinas vamos y, pum ah, qué pasó, me bloqueó me bloqueaste, hijo, fuiste capaz de bloquear el ataque de tu padre pues toma otro hurrajarrana yo tengo ataques de sobra, ¿sabes? choque de meteoros, no vas volando para arriba y, oh, peló ah, quién sabe que le aventé en la jeta fue una, eh, jabalina conmocionadora o no sé cómo se llama eso se lo aventé en la carota y con eso tuvo mi hijo Goku perdóname, Kakaroto pero tengo que disciplinarte eso de teñirte la cola no es de Saiyajines y si teñirse la cola de rojo ya era el colmo teñirse el cabello de rosa y ponerse pupilentes rosados pues, está peor todavía está peor todavía, hijo no, no, no definitivamente tú no entiendes razones tengo que perdóname, hijo pero tengo que uh, hacer todo lo posible por sacarte de ese camino de oscuridad en el que estás de colores de cabello afeminados y todo eso paz y oh, espera hijo por favor recuerda que tu padre ya está anciano recuerda que tu padre ya es viejo y no aguanta tan bien los trancasos como los aguantaba antes pelas y pelas oh hijo, sigues cayendo en el mismo truco una vez tras otra perdóname perdóname que te lo diga, hijo pero no puedo creer que sigas cayendo en el mismo truco de la hurraquearrana una y otra vez y tómala transformado en super saiyajin bien bien bardak bien por ti es que gokuya se está poniendo serio y yo también me tengo que poner serio bardak también se tiene que poner las pilas oye la cola no se le pintó de dorado que que porquería es esa se le pintó el cabello de dorado pero la cola no a ver error pequeñísimo error que vas a hacer hijo hijo que es eso no espérate otra vez otra vez que no se te había olvidado esa cosa cuando eras chiquito vamos a cargar ki a cargar ki aprovechando que está pajareando uy vamos kakaroto por favor no ataques de esa forma eso no es de hombres toma uy si goku de repente no 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 goku no creas que porque estás en modo dios en fase dios o como se llame el estado dios puedes contra mi a ver la cola está dorada o no está dorada yo no la veo dorada eh yo no la veo dorada pero igual y si y yo estoy viendo mal hijo te puedo perdonar que te hayas pintado el cabello de rosado ese por lo menos era el color de nuestro planeta el planeta bellita pero que te lo pintes azul no eso si no eso si que no fíjate eso si que no caray hijo por favor acuérdate que tu padre ya está viejo y no puede pelear tan bien como uy uy mira con esa marometa te esquive no 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 mangos todavía tengo cosas que enseñarte eh kakaroto todavía tengo cosas que enseñarte bien arrímate arrímate para acá ven ven con tu papá hijo ven ven arrímate para darte una lección bueno si tu no vas entonces yo voy pues que fregados que fregados y te hago la hurracarrana no puede ser posible sigues cayendo en el mismo truco hijo ya ya basta ya ponte las pilas pum que quieres otro te gustan mis ataques básicos te los enseño si quieres eh mira uy no es tan rápido eh no es tan rápido como goku barda pensé que tenía la misma velocidad pero al parecer uy mira que bonito combo vamos 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 uy barda que levántate reacciona haz algo vas 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 hijo toma que hinchazón le acabo de dar uh ah bueno tengo el ligero presentimiento de que mi mono saiyajin baja más sangre con esa técnica que el mismísimo barda eh no sé por qué pero tengo ese ligero presentimiento hijo levántate levántate que yo no yo no golpeo hijos caídos y si no me crees pregúntale a raditz también así así como te estoy demostrando a ti mi cariño así se lo demostré también a raditz y yo no golpeo hijos caídos pelas uh ya peló así es como los saiyajin educan a sus hijos y así es como les demuestran su cariño si tenían ustedes también la duda porque yo también tenía esa duda de cómo educarán los saiyajin a sus hijos bueno así esta es la forma en algún universo paralelo en el que barda convivió con su hijo desde que era chico y él lo entrenó lo educó y le demostró su amor de una forma bastante sanguinaria pero que más se va a hacer si así demuestran su amor los saiyajin me han gustado mucho estos combates y yo espero que a ustedes también les hayan gustado si les gustó el video no se olviden de dejar su like de dejar su comentario y compartir los videos con sus amigos síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal y también para que me dejen sus peticiones de cuáles son los combates que les gustaría ver aquí en Epsilon Gamers yo me despido y nos vemos la próxima definitivamente ya me tengo que conseguir otro maestro adiós Yamcha ya voy ahorita mismo así a la de ya me voy en búsqueda de otro maestro así que chill en búsqueda de maestro en búsqueda de maestro en búsqueda de maestro sí 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 sí